Hola amigos y bienvenidos de nuevo a This is the Police 2 Os acordáis en el último episodio que nos quedamos en las celdas interrogando a Nash Creo que había Nash o NIS o NACE o algo así era Que era policía, que había un error Bueno, luego le di para adelante, presioné a la X y le di para adelante Y me salió como reconstruir un caso con fotos, ¿no? O sea, se ve un tío bebiendo, luego un tío que lo observa por la ventana Luego en la siguiente imagen se ve como, se intuye en la foto, le cortan el cuello Luego el tío descuartiza y lo expone no sé dónde, ¿no? Ahí había 5 o 6 fotos y tenía que ordenarlas por orden cronológico Después de eso, pues sale un sospechoso que le hemos detenido Dándole el triángulo de detener y tal, sí, venga sospechoso No sé qué, bueno, algo así fue la movida, no me di cuenta de haberlo puesto a grabar, ¿no? Y después de eso sale la sheriff, la sheriff y Gail, también Observando una casa desde un alto, ¿no? Bueno, se pusieron a hablar y como las cinemáticas son muy largas Le di para la X y fue lo que me salió ahora mismo Que es esto que estáis viendo Cosas que hacer Interrogar al miembro de dos corbatas Conseguir toda la información disponible Así que en la de equipa a tu equipo de asalto Luego abajo, normalmente, preparar un asalto lleva varios días Pero esta vez Gail, la sheriff, ha tenido que esforzar un plan a toda prisa Vale Puede que quieras cambiar algo A ver, cosas que hacer ¿Eh? Asalto a la base de los corbatas Complejo abandonado Debería No sé qué es esto De A B Debería información Asignar agentes Zona exterior Asignar agentes para asalto Ten en cuenta la información obtenida Y elige al agente adecuado para cada posición Tienes que haber Tiene que haber un policía con la experiencia O el equipo necesario para la misión en cada posición Para arriba Zona exterior Gail Quiere situar a un policía en el lateral del lavadero de coches Para que pueda cortarles el paso de los corbatas que intenten escapar La del medio, que sabemos nosotros Gail sabe que ningún asalto está completo Sin un tirador experto Líder del asalto Gail liderará el asalto Quiere atrapar tantos corbatas como le sea posible Vivos A poder ser Quitar agente No tengo ni zorra y de algo que es esto A ver Tienda de neumáticos Sentado lateral A ver, a ver Yo voy a dejarlo como está Al que nos Al que pasa Necesitemos que nos quede interactuar O es todo cinemática Deberíamos haberlo llevado Si alguien lo traiga Que alguien vaya a buscar a Canayan Al que sabe donde es de Canayan Coge esa bolsa azul de ahí Mi madre Que están escondiendo la droga No, hay un herido Ha muerto Lili Gail ha muerto Hostia, otro poli Tío Madre mía Me he echado la gamba otra vez Canayan Gail Gail era el jefe de las ¿No? No sé La ambulancia No sé si es que he hecho yo algo malo Que esto es así Pero ya ha muerto otro poli Madre mía Madre mía no we we went to school together Sheriff Reed I share freed huh Sheriff Reed if my dad could hear you say that he died of laughter he'd laugh like a madman choke on his favorite meatballs even Sheriff Reed call me Lily my aunt lived in freeburg she she saw flowers sobra yo creo que sobra cinemática 22 de noviembre joder el mismo día ha muerto todo el mundo ya han muerto dos any other questions so how long you been working undercover since February feel like you like our new sheriff now huh mr. Nash will partly take over management of the department some of you will now be his subordinates bad news Cliff I'm still the sheriff well if you understand everything and there's no more questions then let's wait I have a question now when are we gonna take that thing down I mean questions for mr. Nash then I have a question for mr. Nash mr. Nash when are we gonna take that thing down when are we taking that thing down we are not taking it down sorry but looks like it's staying up that's enough everybody back to work venga a currar todo el mundo colegas ahora el paisano te lo hemos fichado de lo que es el segundo claro que creo que era el segundo fue el que ahora es picho hombre se tiene más experiencia supuestamente o que hoy x venga venga al jaleo ella nos impone un poco flojilla si regresa aquí y entonces he bebido demasiado hoy no creo que pueda mantener la compostura que es esto sí sí regresa a lilly entonces pero no tendrás un sustituto libre no sé no tengo idea de nada me agrada mucho estar en tu equipo ahora por fin podemos hacer un trabajo más de vida bajo liderado de nombre de verdad estoy listo para darlo todo los agentes gastan energía al salir de comisaría para hacer una tarea cuando estén agotados puede que no se presenten a trabajar o no se queden dormidos al volante y tengan un accidente fuerza inteligencia velocidad exigido disparo negociación esto va a ser más complejo procesos humanos algunos por un motivo u otro abusan del alcohol la mayor parte tomará la mayoría tomará una copa 2 en situación que se lo pide vale la característica de una gente terminará la útil eficaz que será una situación determinada las características cada agente puede llevar una serie de objetos del equipo el agente devuelve el equipo del departamento a finalizar el turno el único objeto de todos los agentes llevan a todo momento es el revólver y el cuchillo cuchillo turno de hoy eso hay que quitarlo está borracho hay una que está bebido hay una que es enorme tío elige un agente escoge su equipo el arma de nuestro choque el spray de pimienta y la ganada aturdidora desaparecen tras su turno el teaser gasta en cartucho con cada disparo y siempre puede contar con la porra madre santa continuar a ver tus cosas asignación automática con el cuadrado no 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 al de arriba te 2 eso que es chaleco al de arriba hay que poner lo menos posible si es que más colocado está ese que no lleve nada o que lleve el taser cartucho del taser ganada aturdidora voy a quitarlo todo a todos y vamos a empezar por este de aquí abajo es pero como un tipo de peña mira aquí abajo está sin chan la mierda ya la jodimos va a dejar así ahora no sé qué hacer tío asuntos personal personal cerramos mensajes r2 atracción del orden la llamada de agentes tiene un límite de tiempo envía a tus agentes antes de que el tiempo se agote enviar copia de seguridad a Lili cerrar la gente fuerza una puerta a ventana de forma ruidosa mi madre enviar copia de seguridad a Lili venga esta no, no, que, que, que como envío yo al poli aquí mostrar que información de la habilidad como envío yo al poli este pa' aquí la habilidad de la gente fuerza una puerta a ventana de forma ruidosa que no si lo he despedido yo creo que lo he despedido este te ha perdido el respeto vale como envío la peña ahora, ahora enviar dos polis, venga ya van tarde 5.51 en progreso a la viajete que son más diplomáticos y este no se puede enviar siempre dos luego con enviar a uno ya es bastante no? eh por la ventana, convence a la chica de que llegue a un acuerdo con los padres de la fallecida agarrar a la chica agarrar a la chica, este, este pero como que no la das campeón? 5.51 complete U la resta la urna regresa a su lugar y tacta la U urna cada 50 puntos de profesionalidad un agente recibe un punto de experiencia usala como te parezca por tu esto es más complejo de lo que parece inteligencia velocidad sigilo disparo negociación venga venga tío interrogatorio puntos restantes cero vale no tengo ni una llamada han vuelto a la base eh 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 un caminero borracho ha subido al techo de su camión ya está meando encima de de quien se le acerque en vestir el camión con un coche eh no tienes equipos disculpe señor hay un incendio necesitamos su ayuda a ver 5.16 complete me se rompe el cuello contra el suelo la gente que conduce el coche patrulla está ileso lo hemos matado pero como nos das un punto ha subido de nivel ostia este es brutal que era eh explotación de identidad policial eh pues hay que enviar a esta chica y a este mas no se no esta droga esta borracho si regresa al vivo entonces no quiero seguir perdiendo el tiempo y haciendo de niñera pero inutiles como ven no 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 quiero un compañero normal alguien profesional no tío como quito no se que he hecho tío me voy me los llego para allá vamos vamos no se si llegaran a tiempo es que el tiempo pasa muy rápido tío igual hay que darle mas caña no x algunos tienen x que es esto de la x que lo despedido o como sera eso no se eh un hombre vestido de policia esta contando dinero a un lado de la carretera encender la sirena para que se entregue oye colega vas a compartir las ganancias el hombre vestido de policia oye a la sirena y echa a correr por el campo disparar perseguirlo corriendo perseguirlo con el coche hay que mirar lo oye y se esconde en el campo no hemos subido de nivel no terminar el día de hoy bueno que todo el menparo está guapo eh anillas de latas de cerveza la moneda tradicional departamento bueno me ha quedado una fuera tío quiniales que han escapado menos tres continuar bueno no está mal no tu brigada tus cosas siguiente comprar spray de pimienta no tiene suficiente anilla se deja para otro día tu brigada tus cosas siguiente yo creo que se puede ahorrar al final del día tienes que elegir a los agentes que trabajan el turno del día siguiente no voy a trabajar todos los días vale elementa no te quejes descanse xin chan es decir eh seleccionar 1 2 8 de 11 el borracho ya está terminado el día no me fijé quien libre y quien curra tío oye me está molando eh es una paranoia pero bueno y eso no tengo ni zorra idea me he perdido algo no solo quiero mudarme del despacho donde estabas trabajando allí entonces te vas a cambiar al despacho más pequeño me muevo a donde me encuentre más cómoda es sí probablemente es demasiado grande para mí bye bye escoba nueva barre bien sabes guardar un secreto esta mañana me he despertado con un estallo sarpullido en bueno ya sabes dónde lo admito tengo una vida sexual muy activa madre mía así que esto me preocupa no quiero ir a canallán ni a otro médico de salvo o toda la ciudad lo sabrá antes de que se ponga el sol prefiero no arriesgarme e ir a ripton me dejas que me vaya claro me dejas claro recúrate hombre nada el viaje de allá a ripton fue genial entonces puedo dejarme ir el especialista en guitarras es increíble ahora nuestras guitarras suenan como las del auténtico maestro afortunadamente nuestro veterinario eh eh va que que dice esto es turno de hoy venga claro asignación automática realmente asignación automática bueno tengo poca peña eh 1,2,3,4,5,6,7 5,20 en progreso escándalo público vamos escándalo público vamos escándalo público abuelo mete ese culo arrugado en el pantalón antes de que te lo pate reducir al anciano acercarse al anciano sigilosamente 5,20 complete la policía consigue acercarse al anciano sin pantalones se le hace ruido y lo arresta ok tío ha subido de niveles es un campeón eh fuerza tío la policía tiene que tener fuerza eh venga para base 5,30 en progreso sacamos y lo registramos eh la comisaría ha aparecido las piernas de un cadáver sac sac sacamos y lo registramos claro tío eh natu y tu tres tíos para un cadáver o lo que sea eso me parece muy fuerte eh me quedo sin peña como surja un incidente que me quedo sin trabajar 1 2 3 4 disparos eh primero de la ayuda del clima del crimen eh enviar a este disparos no hubo ningún disparo apretados ah vale perfecto tío están todos en comisaría entiendo ¿no? vale las barras verdes en el gran creo que era agotamiento si no de hielo fuerza nada le hemos sacado este cuerpo en un lado de la nieve no lleva nada los bolsillos pero las botas parecían nuevas así que la surgería a los chicos que se los quitaran cuando tiramos uno de los bordones siempre estaba echarte al peche y vomitar mismo necesito ir a casa y descansar un poco te aconsejo que remojes esas botas en colonia antes de dárselas a nadie vale bueno vale entonces tenemos menos menos peña ¿no? me va a necesitar algo por ahí que nos... 547 en progreso secuestro guardería what the fuck que es eso? tengo que quitar la escena ¿como se quita...? van tarde ya tío al secuestro que no seamos como se quita una que selecciona un poli y como lo quito this is the polis 2 esta guapo el juego me esta molando no controlo prácticamente nada hay un hombre con un aspecto de drogadicto fue el de la cordería está empujando a un carrito de bebé parar delante de él encender la sirena oye papi ¿cómo se llama tu bebé? parar delante de él está claro el coche embotido se detiene dentro de su presión el hombre deja el carrito de bebé y se echa a correr por un callejón estrecho perseguido con el coche dispararse al pechoso con un tarsel claro tío 577 completo el primero se escapa pero quien te dijo que fueras con el coche te dijo que con el taser melón ay que vagoneta vente ilegal venga ahora sí que moriría aquí una pequeña cinemática investigación investigación abierta está ah esto 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 es lo de la lo de las fotos que os decia yo Secuencia, repulsor de vídeo debajo de la televisión, un pequeño hueco, ya se enteraría. No sé qué es eso. La música está altísima. Vale, ya ha llegado, eh. ¿Quién quiere un poco del ícola de la brufa? Vale, a esta tía nos hace falta que sea... Venga, que apunte bien. Hostia, esta tía está fetén, eh. ¡Uh, uh, uh! ¡Sí, señor! Vale, ya tienen rayas amarillas este y este, como que cansancio. Este elemento porque no vuelve a ver a trabajo. Enviar copia de seguridad al Lili, a la riente, la gente fuerte. A ver si vuelve, tío. Están cansados, entonces tienes que mandarlos a casa si se puede o lo que sea. Mola, mola, tía, esta. 415 puntos. Eh. Terminar de día, R3. Menos 3. 10 de fichas hoy. No está mal, eh. Para comprar cosas. Eh... Comprar. Comprar. Estos son de paisano. Comprar un poli, ¿es esto? Porra. Cerrar. A ver, porras tenemos 4. Tenemos armas de electrochoque 3. Taser 2. Tenemos que comprar un taser. Granada, no. Granada, no. Porra. No sé, Diego Acero. Comprar un poli. Este tiene un poco nivel. No te sé decir lo que hay que hacer. Granada atordidora. Granada atordidora. Porra. Nada, nada. Nos vayamos así. Bueno chicos, vamos a ver el turno de mañana. ¿A quién vamos a meter? Vamos a meter a esta Alimenta, que es muy buena. Aunque ya también podíamos que descansara, ¿no? Esta que se libró. Este que ayer descansó. Este que no sé qué hizo. Este que se piró porque estaba... Vómito, no sé qué leches. Está descansado. Este... También, venga. A currar. Terminar el día. Es el turno de mañana. Bueno chicos, estamos en el 24 de noviembre. This is the police 2. Voy a dejarlo aquí. Creo que está bastante interesante el juego. A ver, todavía ando perdidísimo. Pero bueno, mola. De momento, por lo menos a mí, me enrola. Vamos a dejar la cinemática hasta un poquitín. Y aprovechamos para despedirnos. No, ya me he despedido a Minton. No. No. Hold on. Hold on. One second. Tip, what the hell? What are you trying to do? Don't you remember what happened to Vic? You want that thing to explode in your hands? You want to lose your fingers? Put it back right now. Until you get some new cartridges. No one touches the shotguns. We agree. Oh, come on. I'm not going to shoot it. I just wanted to use it to scare old Kleiner. Haha. I want to see that stubborn idiot shit himself. Yeah, he's probably going around the diaper. Have you seen that fossil recently? No. I'm not listening. Just put that thing back. Damn it, Lily. Stop acting like you're everybody's mother. I'll stop playing, mother, when you idiot stop acting like children. Yeah, yeah. Thanks a bundle. You won't be talking like that after I- What's your name, son? Tip Rami, sir. Why do you need a shotgun, Tip Rami? To frighten an old man named Herman Kleinert, sir. He's a local cobbler. Mmm, the thing is, sir, the old man's grandson, Matthias Kleinert, recently raped a schoolteacher, and now no one knows where he is. I'm sure, sir, I mean, everyone is sure, that old Kleinert is hiding his grandson somewhere. We tried talking to him, but it got us nowhere. To be honest, sir, the grumpy old maniac just stood in his door waving his gun. So talking just isn't going to work. I want to squeeze the old dirtbag, sir. Squeeze him good and get him to talk. Kleinert's gun shoots salt. Salt? That's right, sir. Salt. What's the difference? I'm not saying he was going to shoot me. I just wanted to scare the old goat, you know? It's not like I'm going to shoot him. Probably. When you joined the sheriff's department, they gave you a gun, right? Of course, sir. But who's scared of a tiny little pea shooter? Everybody in Sharpewood has a gun. What else did they give you? I'm sorry, sir? When you entered service, what else did they give you? I was given issued a uniform, sir. What else? A radio? And that's it? Uh... And a knife. This knife? That... That's correct, sir. Big, huh? I... I... I guess so, sir. What do you think, son? Think you could scare somebody with your big knife? I don't... I don't know, sir. Well, think about it. Here you have a big shiny piece of cold steel, nice and sharp, and you're holding it right to some bastard's neck. You bring it so close that one careless movement, and you'll open an artery. But let's say you haven't lived such a clean life. You like to drink. So your hands are a little shaky. They shake all the time. If not today, then maybe tomorrow you'll slice someone open by accident. You think that's scary enough, son? Yeah... Y-yes, sir. It's... Very... Scary, sir. Well then, what do you need a shotgun for, son? I... I'll... Put it back, sir. I'll put it back right now. Lo ha acojonado. Well... What are you waiting for? I have work to do. Can I go? Yes, I just wanted to... Come to my office in the evening before you go home, okay? Okay. No la respetan a la chica, eh? No la respetan nada, la sheriff. El viejo no ha venido a ir a trabajar. Bueno, dicho, señores, aquí que al final me dio, me dio, me dio, me dio, me dio. Vamos a darle a X. Bueno, ha venido. ¿A qué le pasa a este? Primera Nina lleva dos días haciendo cola para conseguir antibióticos. Me ha dicho que no puede más y que si la puedo, ¿sustituir puedo? No, tío. Vean los problemas del estómago. No me suele afectar más que una vez al año, pero parece que este día de hoy. Tengo medicamentos necesarios para no... Debería salir de la cama en las próximas doce horas. O podría sufrir complicaciones, ¿vale? No, no vale. Allí te saqueaste ya. Ayer instalamos un roble, ala, 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 ala... La batería de mi banda, hice una. ¿Histo que es esto que es esto? Que no entiendo que es esto. Penkin! Que tampoco viene pero aquí que pasa con la peña, tío? Uy, 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 uy. O sea, solo tengo 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bueno chicos, pues aquí lo dejamos, un saludo como siempre y nos vemos Chao